La hipertensión arterial es una enfermedad que se caracteriza por una elevación persistente y crónica de los valores de presión sanguínea. La hipertensión arterial es muy frecuente en la población mundial y en la población chilena y corresponde al principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, como es el caso de don Rubén Becerra, usuario de nuestro hospital y que a continuación vamos a conocer su testimonio. El 30% de los pacientes que tienen hipertensión arterial no conoce su condición, como don Rubén, que se manifestó su enfermedad por un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, es importante pesquisarla y si tenemos la enfermedad, tomar medidas para controlarla. Lo que pasó es que en la mañana, era primero de enero, para el año nuevo, estábamos ya preparando para el almuerzo y él estaba sentado en el parrón muy tranquilo. Y lo hablábamos, no lo contestaba, pasaron como 20 minutos y nada de qué hablaba. Y lo miramos y estaba poniéndose muy amarillo y transpiraba, ya sudaba. Entonces, decidimos llevarlo a donde primero encontramos una urgencia, a Chimbarongo, al hospital. Y ahí nos dijeron que era un accidente vascular. Era como que estaba muerto, ya en 20 minutos, un lazo así, entonces mucho susto. Y ahí ya nos dijeron que sí, se estaba recuperando y que había que esperar. Cambió todo porque ya hubo que empezar a controlarlo, sacarlo a la neuróloga, que le hiciera la rehabilitación, comer sin sal, pastillas para la presión y un control, pero bien estricto. El testimonio de la familia Becerra es importante porque aquí no se hizo un diagnóstico oportuno de la hipertensión arterial. Y se manifestó con una condición invalidante que es el accidente cerebrovascular. Por lo tanto, invitamos a la población de Chimbarongo a hacer la pesquisa oportuna de esta enfermedad. Y aquellos que tienen ya la enfermedad, compensarlos por medio de un equipo profesional compuesto por enfermeras, nutricionistas y médicos para que finalmente no lleguen a lo que llegó Don Rubén.